qué es lo que va a hacer, pero... Estoy de acuerdo que es un mensaje muy confuso. Jorge Ufano. ¿Cómo ves, Jorge, que no te estamos dejando entrar? ¿Cómo ves también ese...? Nada. Estoy escuchando con mucha atención a todos mis compañeros. Estoy... Lo que a mí me ha llamado más la atención es que es un mensaje muy confuso, como bien han dicho, y eso provoca que es raro que un banquero central, que siempre presume de intentar guiar al mercado en cada reunión, y Pablo, en las últimas reuniones debe estar algo perdido con la inflación, quizás en parte superado por los acontecimientos, y el mercado se lo toma mal. De momento está actuando, el mercado se está moviendo en el rango que teníamos nosotros un poco de objetivo de movimientos para trading a corto plazo, que son los 3.800 del futuro y los 3.930. Ha estado todavía oscilando por ahí. Ojo que si pierde esos 3.800 podría dar su movimiento más alto a la baja. Es el día que publicó Amazon y Apple y que en preapertura o por la noche, post-market, se perdió esa zona, pero que justo en la apertura se recuperó y abrió en ese mismo nivel que había cerrado el día antes. Para mí es uno de los lugares en los que el mercado podría tener más corridos si se pierde, esos 3.800 que están a punto de perderse actualmente. Y creo que el mercado es realmente un lugar de descuento, de expectativas gigante. Comenzábamos pensando que teníamos un 50% de subida de 75 puntos en la siguiente reunión. Después del comunicado bajó a un 20% simplemente las probabilidades, ahora han vuelto a subir. Es decir, en cada gesto que hace Powell, las expectativas del mercado cambian y eso hace que tengamos estos movimientos tan abruptos. Fijaros, cualquiera que viese el programa y que no esté metido en lo que es el mundo de la bolsa, probablemente hasta un rato estaría pensando, uy, qué raro, suben tipos de interés en Estados Unidos 75 puntos y los mercados suben. Eso no es lo que dicen los libros de bolsa y economía. Realmente eso está descontado y es esto lo que está hablando ahora Powell, lo que realmente hace estos movimientos. Yo creo que la bolsa americana desde hace varios meses no es el lugar óptimo donde situar nuestro capital actualmente. Hay otras economías como Japón, sobre todo, y algunos mercados europeos donde tienen una mayor fortaleza y creo que tenemos un mayor hecho, ventaja y probabilidad de tener éxito. Y realmente estamos viendo hoy esa masacre que es bastante preocupante cuando el mercado, después de un mensaje de la FED, sube con fuerza y con Powell rectifica, los siguientes días suelen ser problemáticos. Veremos qué ocurre en esta ocasión y seguimos vigilando estos 3.800 puntos que ahora mismo son clave a cortísimo plazo.